Ahora que estás cómodo, cómoda, solo relájate y escucha estas afirmaciones. Repítelas en tu mente o en voz alta. Repítelas en tu mente o en voz alta. Vamos cambiando la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Vamos dando nuestra atención a cosas que nos suman, que nos llenan de amor, de valía propia. Recuerda que tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es inventado, lo que está en tu cabeza. Cuando tú repites un pensamiento múltiples veces, comienzas a cambiar los circuitos neuronales de tu cerebro. Repite después de mí. Hoy me permito liberarme de todas aquellas creencias que no me pertenecen. Suelto, suelto todo aquello que no me pertenece. Me amo y me acepto tal y como soy. Mi cuerpo es mi hogar y elijo cuidarlo. Estoy en un proceso de cambio positivo. La tu magia logró todo lo que me propongo. Soy suficiente. Me amo, me apruebo y me acepto tal y como soy. Soy una fuente de amor, de creatividad y de buenas ideas. Me perdono y perdono a todas aquellas versiones que viven en mí. Me perdono y perdono a todas aquellas creencias que no me pertenece. Me perdono y perdono a todas aquellas creencias que no me pertenece. Me amo y me acepto tal y como soy. Y elijo dejar ir todo aquello que no me pertenece. Aquí y ahora, en este momento. Confío en mi intuición. Confío en el proceso de la vida. No me imagino de mi vida. No me pierdo saber. Amo mi vida. Libero todo el drama que no me pertenece. Tiene un camino que no me pertenece. Sum, sum, la shmatina enakia. Suelto todas aquellas creencias que no contribuyen a mi crecimiento Estoy en conexión conmigo Ahora es masivo de tu magia Soy maravillosa o maravilloso Soy merecedora, merecedor Merezco todas las cosas hermosas de esta vida Me amo y me acepto, tal y como soy Recobro y reconozco mi poder Mi fuerza Mi resiliencia Me amo y me acepto, tal y como soy Y así logro amar y aceptar al resto de gente, tal y como es Sabiendo que yo no puedo cambiarlos Poseo la fortaleza para mantener la calma en cualquier situación Todo lo puedo Si me enfoco y me concentro Y me amo y me valido Todo lo puedo Confío en mi Me muevo con flexibilidad Fluyo con la vida Toma ina Cada día me aporta cosas maravillosas Agradezco cada uno de estos aprendizajes Cada uno de estos milagros Gracias, gracias, gracias Siempre sigo mi corazón Mi corazón es el centro de mi poder Grandesinas Sinaí Me amo y me acepto, tal y como son Tengo toda la capacidad Para vencer los desafíos que la vida me pone al frente Dosh, dosh Energía Hoy dejo atrás mis hábitos viejos Y decido adoptar hábitos positivos que contribuyen en mi vida Hoy tengo claridad en mi mente Suelto y confío Tengo todo lo que necesito para brillar dentro de mí Él dijo ver oportunidades En cada uno de los problemas que me envía la vida Y callaza Mis pensamientos positivos se convierten en mi realidad Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y que el condor aquí ni hay aquí ella Hoy, elijo amarme y aceptarme tal y como soy, aquí y ahora, en este momento. Y así es. Hoy, cuando estés lista, listo, inhala profundamente y quiero que exhales por la boca, permitiéndote soltar todo aquello que ya no te pertenece. Una vez más, inhala. Y exhala todo aquello que no te pertenece. Comienza a sentir como con cada una de estas inhalaciones, te va llenando de esta energía, de este amor, de esta gratitud. Y con cada exhalación, te permite soltar todo aquello que no te pertenece. Ahora es masivo de tu magia para darle lugar a todas aquellas nuevas creencias y nuevos pensamientos que comienzas a codificar en tu mente. Hoy, comienzas a conectarte con quien eres realmente. Hoy comienzas a verte con otros ojos, con ojos de amor, con ojos de valía propia. Hoy, comienzas a conectarte con quien eres realmente. Hoy, comienzas a caminar disfrutando del camino. Un paso a la vez, un día a la vez. Es todo lo que hay, aquí, ahora, en este momento. Estás bien. Recuerda celebrarte y cada paso que das. Darte esos cinco a ti misma. Hoy, comienzas a ser tu mejor amiga, mejor amigo. Ya que tú te acompañarás hasta el día que te mueras. Así que empieza hoy, amarte, a quererte, a aceptarte, a tener esa relación tan mágica y maravillosa contigo misma. No, al final del día eres la única persona que te va a acompañar desde que naces hasta que mueres. Y entre mejor sea tu relación contigo, mejor es la vida que vives. Que tengas un lindo día. Ahora, ya está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!